La gente siempre me pregunta que si para salvar al mundo te tienes que ver mal, no necesariamente. Esto es IONIQ y como ya te diste cuenta, no es feo. IONIQ es la respuesta coreana al exitosísimo Toyota Prius, sin embargo lo curioso es que esta no es la primera vez que se usa este tren motriz, de hecho IONIQ comparte sus tripas, su motor, batería y todo con el Kia Niro. Sin embargo, mientras que Kia decidió hacer un SUV o crossover, Hyundai decidió hacer un sedán un poco más conservador, entre comillas porque al fin y al cabo el diseño sigue siendo el de un auto eficiente. Además de que este se parece a un coche normal, la verdad es que su operación también es muy normal, tenemos una palanca de cambios tradicional, tenemos también un volante tradicional, tenemos un clúster de instrumentos bastante tradicional dentro de lo que cabe, es un coche que se siente normal, para aquellas personas que sienten que a veces manejar un auto un poco más eficiente puede llegar a ser difícil, la verdad es que IONIQ te hace la vida mucho más sencillo en ese sentido. Sin embargo el interior de la IONIQ sigue siendo un interior muy normal y eso es algo que a la gente le va a gustar, porque en lugar de ser a lo mejor el interior que parece una hielera con piel de ballena, no, este es el interior que si te has subido a otro Hyundai se va a parecer mucho, en el sentido de que parece el interior de un Elantra pero un poquito mejor, ¿a qué me refiero? Bueno, tanto Elantra como el Accent son autos que están hechos para el mercado americano, donde a veces la calidad de interiores no es lo que más se aprecia, mientras que autos como el i20, i30 o i40 que se venden en Europa, tienen mejor calidad de interiores porque para el mercado europeo les importa más ese tipo de calidad. Afortunadamente este auto está hecho justo para complacer a esos clientes y es por eso que todos los materiales superiores de este auto son materiales suaves igualmente en las puertas y también en los lugares en los que van tus codos, haciendo de este un auto que se siente pues de una mejor calidad incluso que varios autos de este precio, sin importar que sean tanto híbridos, eléctricos o combustión interna completamente normales. Otra cosa que verás por supuesto es que este es un tablero completamente nuevo y diferente, porque si en un auto pues más high-tech, tiene una pantalla color en medio de las agujas o más bien reemplazando las tradicionales agujas y todo lo demás son lucecitas y foquitos. Todas las lucecitas y foquitos de hecho sirven con un propósito, la parte del centro por supuesto te dice tu velocidad, tu rango y carga de combustible, así como en el lado izquierdo te va a decir tanto en la energía que estás usando, la energía que estás regenerando y cuando estás teniendo un manejo ecológico y en el lado derecho vas a ver tu batería y el nivel de carga. Realmente no debería importarte mucho el nivel de carga de la batería, porque al final este auto va a saber cuándo usar el motor de gasolina y cuándo usar el motor eléctrico y tú nunca te tienes que preocupar realmente por la carga de la batería, pero ahí está. Algo que me gusta es que cambiando este auto a modo Sport va a cambiar también el tablero, haciéndolo un poquito más deportivo por supuesto, por supuesto este es un auto ecológico, el punto no es que sea también un auto deportivo, pero ya que lleguemos al manejo les explicaré un poco más que eso, no está tan mal. La única o las únicas partes que no me encantan del interior es a lo mejor el sistema de entretenimiento, porque es un sistema de entretenimiento que ya hemos visto tanto en Hyundai como en Kia, que la verdad es un tanto aburrido, no tiene mucho chiste, afortunadamente tenemos Android Auto y Apple CarPlay y eso me gusta mucho, entonces no tendrás que ver esto hasta el momento que entre ya la conexión de tu Android o tu teléfono iPhone por supuesto. Hay cámara reversa, lo cual le agradezco mucho, tenemos también un aire acondicionado automático de dos zonas, pero siendo este un auto por supuesto más enfocado a la eficiencia, tenemos el modo Driver Only en el cual solamente envía el aire acondicionado para el conductor, de esta manera no está viciando aire acondicionado en el resto de los ocupantes. Si te caen mal y solo tú quieres estar fresco, puedes aplicarlo también. En cuestión de almacenamiento está también bastante interesante, porque me gusta que acá abajo tenemos un lugar donde poner tu teléfono, que por cierto incluye un cargador inalámbrico de celular, lo cual me parece bastante bien, y por cierto eso me lleva a pensar que este auto tiene muchas maneras de cargar electrónicos, porque ahí está el cargador inalámbrico de celular, un puerto USB, dos salidas de corriente tipo normales de coche, además aquí adentro tenemos otro puerto USB, entonces si lo quisieras realmente podría estar cargando cinco teléfonos en la parte delantera. Pasando a otros temas, tenemos también un portavasos grande acá, un portavasos más chico, un espacio muy extraño de almacenamiento en la parte de aquí, el cual parecería ser como que aquí iba un freno de estacionamiento, un freno de matraca, y que fue reemplazado con un espacio abierto, está muy raro este espacio la verdad. Aquí adentro tenemos también un espacio en medio de los asientos, y aquí una guantera que también es de un tamaño bastante decente. Las puertas por supuesto pasan por la botella grande sin mayor problema, y algo que me llama mucho la atención también es el diseño del volante, porque el volante, pues este eso parece un tanto ovalado, o si ven ustedes la parte achatada del volante, pues parece un diseño un tanto ovalado, pero pues supongo que está bien porque tenemos los controles de audio aquí, no hay paletas para nada detrás de esto, tenemos un quemacocos en la versión equipada de este auto, así como asientos con forro en piel, también solamente para la versión más equipada del IONIQ, y por supuesto todo el demás equipo que puedes encontrar, como luces automáticas, limpia para luces automáticos, espejo electrocrómico, iluminación LED en la parte interior, y por supuesto el área acondicionado que ya mencioné de doble zona, encendido sin llave, también el apertura es por medio del control remoto sin tener que sacarlo de tu bolsillo, una transmisión automática que después volvemos a ese punto, y el ajuste del asiento al conductor es por medio de activación eléctrica, mientras que el pasajero es completamente manual, la verdad es que IONIQ es un coche que se ve bastante bien, se maneja bien, tiene buen equipo, y en general me gusta que no te hace sentir que estás en algo raro, se siente en el interior simplemente de un coche completamente normal, claro, con mucho azul por todos lados, porque la electricidad es azul, así que, ¿por qué no? ¿Qué es entonces lo raro de IONIQ? Bueno, primero que nada a lo mejor está el manejo, porque si bien también se maneja como un auto normal, lo que es raro es que para ser un auto eficiente, entre comillas, resulta ser un coche muy bueno de manejar, tiene un excelente aplomo en carretera como estamos manejando el día de hoy, se siente ligerito, este es un coche ligero dentro de lo que cabe, pero su estabilidad y su aerodinámica altas velocidades hacen una gran diferencia, yendo en carretera a 140, 150 kilómetros por hora, la verdad es que este auto es sumamente callado, se siente que el viento fluye muy fácilmente alrededor de este coche, se siente un coche simplemente fácil con el cual vivir, lo raro es justo los modos de manejo, tradicionalmente vas a estar manejando en modo eco, esa es la manera normal en que lo prendes y te mueves y ya, y va a ser los truquitos de un híbrido, en el sentido de que va a arrancar con motor eléctrico, si no es argoselina, no hace prácticamente nada ruido, es un coche que también al momento de pisar el acelerador, va a usar el motor a gasolina y también el motor eléctrico para crear impulso, de esta manera haciéndote sentir como que es un pequeño turbo, si este auto tiene un modo sport, y lo activas poniendo la palanca de velocidades en modo S, al momento de pasar eso, sientes una gran diferencia, cambias la palanca, y sientes de inmediato como el motor eléctrico te da mucho más torque, sientes mayor respuesta, y el auto si se empieza a mover, pues más rápido, se siente un coche responsivo, y un tanto divertido de manejar, cosa que muchos no esperan de un híbrido, repasemos los números, este auto cuenta con un motor 1.6 litros a gasolina, con ciclo Atkinson, más un motor eléctrico, la combinación de ambos hace 136 cabellos de fuerza, que no suena mucho, la verdad es que tú vas a decir, pues esa es una tortuga, no se mueve, sí amigo, pero recuerda que tenemos el motor eléctrico, y lo que hace el motor eléctrico, es permitirnos tener casi 200 libras pie de torque, eso nos permite tener aceleraciones y rebases, bastante considerables, se siente un coche ágil, además como el auto justamente es ligero, se mueve muy bien, es importante mencionar, que la suspensión es un poco suave, eso realmente ayuda mucho en ciudad, se siente que absorbe baches, imperfecciones de excelente manera, el problema a veces puede llegar a ser, en las carreteras y caminos sinuosos, donde si sientes un leve tambaleo, de la carrocería, y por cierto, siendo este un Hyundai, hablemos de los tapetes, no en serio, los tapetes es algo importante de este auto, porque tanto los tapetes, como también el techo, están hechos en materiales, con un cierto grado de reciclaje, y que además los van a ser más fáciles, de descomponer, al momento que sea necesario, por reciclar el auto, entonces si, además por supuesto del tren motriz, también algunas partes del interior de este auto, están hechos para tratar de ser, lo más reciclable posible, y como digo, lo más eco friendly posible, en el poco tiempo que tiene a Johnny, comercializándonos en el mundo, hemos empezado a verlo, siendo usado como un auto, para el transporte, tanto Uber, como Carify, como taxi, muchos lugares empiezan a usar este auto, tanto por el tema de la eficiencia, como el espacio interior, porque como pueden ver, tengo un buen espacio para rodillas, considerando que este asiento, está casi hasta atrás, en mi posición de manejo, tengo un buen espacio aquí, para llevar a tres adultos, es un auto bastante ancho, un piso casi completamente plano, con buenas amenidades, como por ejemplo, tenemos aquí, salidas de aire acondicionado, lugares para poner cosas, detrás de los asientos, lugares para poner cosas, también en las puertas, y por supuesto, un descansabrazos con portavasos, sin embargo, el pequeño problema está en la cabeza, porque gracias a la forma medio Coupé, que tiene este auto, pues si me siento derecho, no que por realmente, entonces conductores altos, no van a estar a lo más cómodos, aquí atrás, creo que el Prius, te ofrece un poco mejor espacio, para los ocupantes traseros, y por supuesto, si quisiera estar cómodo, tengo que echarme un poco para abajo, y en todo caso, ya sacrifico el espacio, para las rodillas, entonces, si bien este es un coche muy amplio, para llevar a pasajeros, no si todos son los más altos, arriba de un metro ochenta, puede que le esté sufriendo, un poquito con la cabeza, si bien de hecho, Hyundai hizo un mejor trabajo, en cuestión de diseño, en mi opinión particular, de lo que hizo Toyota, no eliminó algunas de las cosas, que a muchos, no les gusta hacer que los hibridos, como por ejemplo, la típica colita de pato, esta colita de pato, no está aquí por decoración, no es una moda para autos eficientes, es que esta colita, sirve justamente, para mejorar el coeficiente aerodinámico, creando menos turbulencia, en la parte trasera, ya estamos por acá, se darán cuenta, que de hecho, no tenemos un limpia para brisas trasero, como si tenemos en el Prius, pero ya que estamos por acá también, vemos que, tenemos una cajuela, que de hecho, me gusta más incluso, que la del Prius, ¿por qué? porque el tamaño de la cajuela, es bastante amplia, esto es básicamente lo mismo, que el Toyota, no tiene mucha diferencia al respecto, lo que sí me gusta, es que viene un poco mejor equipada, por ejemplo, tenemos una llanta de refacción abajo, por supuesto, ahorra espacio, pero me gusta que no se haya escatimado en eso, tenemos algunos ganchos, se pueden bajar también, los asientos desde acá atrás, no creas una superficie plana, pero es suficiente, para llevar objetos voluminosos, y el cubre objetos, es de mejor calidad, y de hecho sirve bastante bien, para cubrir tus objetos, de la vista de gente mala, entonces la cajuela de la IONIQ, si es una de las más sutiles, del segmento, de los híbridos eléctricos, y autos eficientes, sin embargo, ya sabemos que este, no es un coche deportivo, lo que nos importa, es la eficiencia, y es ahí donde su competencia, el Toyota Prius, realmente brilla, porque a lo mejor, no será muy bonito, pero es un coche increíblemente eficiente, que no gasta prácticamente, nada de gasolina, a IONIQ me complace decir, que se le pone el tú por tú, al Prius, si no es quien algunas cosas le gana, en promedio, nos ha estado dando alrededor, de 20 kilómetros por litro, así es, en mi vida diaria, en la ciudad, este auto te puede estar entregando, 20 kilómetros por litro, lo cual es una cifra excelente, recordemos, un híbrido, no es un coche, que tienes que enchufar, no, lo que hace simplemente, es que sabe inteligentemente, cuando usar el motor de gasolina, y cuando usar el motor eléctrico, para permitirte moverte, lo más posible, con la poca gasolina que usa, el motor de hecho, es de 45 litros, no es muy grande, y el consumo es muy bueno, lo que nos quiere decir, que en ciudad, puedes tener este auto, con autonomía, de 1000 kilómetros por tanque, por supuesto, va a variar, dependiendo de tu manera, de manejar el auto, pero en general, este es un coche, increíblemente eficiente, y esto era lo que nos importa, se tambale un poco menos, que el Prius en las curvas, es un coche, que también jala bastante, bien acelera, bien grasa el motor eléctrico, es muy cómodo, increíble callado, la calidad de materiales, como les mencioné, es muy buena, y eso también me gusta mucho, es un híbrido, que funciona perfectamente, como debe estarlo haciendo, la garantía, es incluso dos años, mejor que la de Toyota, el consumo es igual, en algunas cositas, puede llegar a ser mejor, vamos, este es un excelente auto, excelente más, no perfecto, detallitos que no me encantan, por ejemplo, el freno de mano, que porque tenemos un freno de mano, de pedal, realmente se siente, bastante arcaico, y para un auto tan, high tech, pues como que, no corresponde, otro detalle, por ejemplo, es el clúster de instrumentos, que se ve muy bien, y está muy bonito, lo que hace de cambiar, a modo sport y todo, pero es un espacio, desperdiciado, para el tema del entretenimiento, y navegación, porque uno, no tenemos navegación, no importa, tienes Android Auto, y Apple CarPlay, pero lo que no me gusta, es que en esa pantalla de ahí, sirve como una computadora, de viaje extendida, no podemos ver ahí, comandos de navegación, no podemos ver ahí, la estación de radio, o la canción que está escuchando, es un espacio, bastante desperdiciado, que creo que pudo haber sido mejor, pero sin duda alguna, la cosa más extraña, que me ha tocado con este auto, es este botón de aquí, en general del auto, y tú te preguntarás, por qué habría de hacer esto, bueno, ya me pasó de hecho, mientras tenía este auto a prueba, que de repente el auto, simplemente no encendía, algo que Hyundai hizo, es algo así como mezclar, la batería normal, la de 12 volts, con la batería del sistema híbrido, el problema es que si de repente, la batería baja demasiado, puede que el auto, pues literal, se quede sin batería, por eso lo que hizo Hyundai, es poner este botoncito aquí, que lo que hace, es que de alguna manera, le pasa corriente, a la batería normal, para encender el motor, y de esta manera, pues ya poderte volver a mover, es una cosa muy extraña, que no me ha tocado ver, en ningún otro auto, y estoy seguro, que si bien, es una solución, un problema que, pues está ahí, por temas de logística, y de diseño de este auto, es un problema, que muchos dueños, van a tener la cabeza, pensando que demonios, le pasó a mi coche, ya se descompuso, voy a llamar el servicio, y les van a decir, señor, simplemente resete su aparato, su auto en este caso, por último, yo creo que este auto, pudo haber sido aún mejor, me refiero sobre todo, al tema de la regeneración de energía, los frenos en sí, no se siente que regeneran mucho, seguramente lo hacen, porque al final, el auto está entregando, los resultados de un gran consumo, pero por ejemplo, no tenemos un modo B, o un modo de alta regeneración, como a veces encontramos, en otros de la competencia, como puede ser, el Fusion, o como puede ser también, el Toyota Prius, una vez más, esto quiere decir, que no hay manera, de controlarlo, con un solo pedal, como algunos otros autos, eléctricos o híbridos, pero independientemente de eso, creo que esa energía desperdiciada, esa inercia, que a veces tienes, al momento de desacelerar, y que se va el auto, con buenito, es energía perdida, energía que no recupera, el Ioniq, y bien podría hacerlo, porque tiene la tecnología, para hacerlo, pero considerando lo que trae, cómo se maneja, y los resultados que entrega, creo que el precio, se me hace, muy aceptable, para lo que pides, en este auto, si te vas por la versión económica, no pierdes realmente nada, piel, quemacocos, algunos detallitos así, pero la parte importante, que es la mecánica, y es la eficiencia, la conserva, si te vas por la versión, de menos de 400 mil pesos, de este auto, es un auto, increíblemente eficiente, que logra los resultados, que promete, y que además, insisto, no se ve feo, en la batalla, por los autos eficientes, se ha sacrificado, el diseño, se ha sacrificado, la tecnología, la economía, se ha sacrificado, la practicidad, y el equipamiento, sin embargo, yo creo que Hyundai, dio al clavo, con el Ioni, convirtió de este, en un auto, realmente atractivo, para la gente, que está buscando, un transporte alterno, en el cual no gastes, tanta combustible, pero al mismo tiempo, tengas buenos niveles, de practicidad, buen manejo, buen espacio interior, y sobre todo, un buen diseño, cierto, a lo mejor, el Prius, sigue siendo el híbrido, y va a ser el híbrido, más vendido de la historia, por mucho tiempo, sin embargo, Ioni es un digno rival, que además de verse bien, también hace todo, lo que hace el Prius, y lo hace tal vez, un poquito mejor, ustedes que opinan, acerca de este auto, me encantaría saber su opinión, y por favor, suscríbanse a Autodinámico, para que nosotros, sigamos haciendo, más de estos videos, cada semana, mi nombre es Gabo Salazar, esto es Hyundai Ioni, y yo los veo, en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!